Bueno, seguimos conversando, entramos en el último bloque de esta charla con Carlos Couto, director del Centro Cultural de España. ¿Habías venido antes a Uruguay, antes de instalarte? Sí, había venido como un par de ocasiones, pero viajes muy breves, de tres o cuatro días. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de Uruguay, ahora que lo conoces desde hace un par de años? Bueno, en cuanto... digamos, por un lado este era el tema de la gente. Yo me encontré con la gente uruguaya, es muy amigable. Yo me sentí enseguida aquí estupendamente. Somos muy gallegos, como se dice, habitualmente nos comparamos con Buenos Aires. En Buenos Aires son italianos, son extrovertidos y se perean y gritan. Nosotros somos más bien gallegos, más este... No lo había enfocado nunca por ahí, pero puede ser. Yo lo que me encontré es que me sentí muy bien acogido, la gente muy amigable, enseguida dicen amigos uruguayos y tal. Luego, desde otros factores, Montevideo es una ciudad preciosa. Me encantó, me encantó. Pues bueno, toda esta parte de la ciudad vieja, pero también toda la parte de la Rambla, todo lo que son las playas, muy bonita. Y sobre todo porque yo venía de una ciudad muy pequeña, muy diferente, que era San José, que es como un pueblo grande, ¿no? ¿De dónde sos tú originario, de Galicia? Yo de un pueblo de la costa de la provincia de Lugo del Norte, que se llama Foz, un pueblo pequeñito, pero muy bonito. ¿Pero turístico, básicamente? Sí, en verano sí, es un pueblo que recibe mucha afluencia de gente que va a pasar allí en los meses de julio y agosto, que son del verano español. Claro, sí, por supuesto. ¿Y cómo ves la comunidad española en Uruguay? Que es una comunidad que está envejeciendo, porque obviamente los años pasan, las décadas pasan. Pues yo lo veo, por una parte, en una sociedad muy integrada en Uruguay, y por otra parte, que sigue manteniendo muy su conexión con su región, a veces incluso con su pueblo. Me sorprendió la cantidad de asociaciones de españoles, sobre todo de gallegos, que hay aquí en Uruguay. Y claro, efectivamente van envejeciendo. Y entonces, desde un punto de vista mío y de mucha gente, que lo vemos además con cariño, lo que nos gustaría es que se unieran y que formaran quizás menos sociedades, pero más potentes. Pero no, a ellos les encanta cada uno tener la de su pueblo, su historia y tal, y es muy difícil. Está bien, la exacerbación de la memoria, que tiene tanto que ver con la cultura. Sentir el lugar o los valores a los que uno pertenece. Eso es muy difícil de remover. Sí, bueno, y aparte, también lo que me sorprendió es, porque, bueno, todos estos son ya emigrantes de una generación muy mayor, llevan aquí muchos años, yo creo que están por arriba, incluso de los 70 años, toda esta ola que vinieron. Lo que me sorprendió un poco también es que había gente joven que siguen bailando muñeiras, cosa que en España, o muñeiras, o zardanas, o bailes regionales de otras zonas, que en España no te encuentras. Ni siquiera en Galicia. Sí, pero muy concreto, muy poco, o sea, grupos más profesionales. Y aquí, pues, cualquier cena, cualquier comida, y pum, te sale un grupo bailando una muñeira, una zardana, tal. Y yo, bueno, están manteniendo aquí en Uruguay la tradición española folclórica, ¿no? Probablemente se mantenga más aquí de lo que se mantiene en España. Pero mucho más, sin ninguna duda. Y bueno, y luego, una cosa, luego el tema del clima, también es otro tema que me sorprendió, porque Montevideo es una ciudad, como decía, muy linda, muy amable, pero al mismo tiempo, cuando hace frío, llueve, y hace viento a la vez... Sí, gente. ¡Oh, cómo se siente! Es muy polar. Muy polar, sí. Y en materia de valores culturales, valores, en fin, de cualquier tipo, ¿sentís que estamos cerca de España, que estamos más cerca de Costa Rica? Por decirlo de alguna manera... Yo siento que aquí se está más cerca de España que de los países centroamericanos. Es decir, yo no siento ninguna diferencia, ni física, cuando voy por la calle. Yo me estoy en un boliche tomando malgo aquí, y no sé si estoy en Madrid, en Galicia, o Montevideo. Ni físicamente, ni por la forma... Bueno, sí. Bueno, la diferencia es que en Madrid el mozo es ecuatoriano, probablemente, ¿no? Eso seguro. Y aquí sigue siendo todavía uruguayo. Sí, antes eran gallegos. Antes eran gallegos, sí. Pero no, no, quiero decir que es... Luego ya empiezas a hablar, ya hay algunos ejes, algunas formas de expresiones, que sí, que notas el acento y tal, pero por lo demás no hay ninguna diferencia. ¿Cuáles son los planes del Centro Cultural de España, Carlos, más allá de las restricciones? Bueno, pues ahora mismo el Centro Cultural de España pretende seguir cumpliendo sus objetivos, de promocionar la cultura española, manteniendo algunas exposiciones, algunas cosas de ciclos de cine, y quizás alguna actuación de teatro, danza, aunque ahora con la restricción económica poco en esa línea... ¿Te referís a traer elencos de España? Sí, pero bueno, de compañías no muy importantes, nosotros no podemos... Ni muy numerosas. Ni muy numerosas, ¿eh? Y seguir trabajando aquí con la gente joven, demoralizando el acceso a la cultura, y un tema muy importante que antes se me olvidó comentarte, con los niños. Nosotros tenemos todos los sábados actividades con los niños, porque parece que los niños que hoy acuden a actividad o ven a un espectáculo, mañana son consumidores culturales. ¿Qué tipo de actividades, por ejemplo? Mira, este año, por ejemplo, estamos dedicando cada mes a un tema. Abril, como era el día del libro, lo dedicamos al libro. Pues entonces, es todos los sábados. El primer sábado, los niños escribían un relato. Los niños que fueron ese sábado a un taller. El segundo sábado, los niños ilustraban el relato que habían escrito los otros. Los otros niños, qué maravilla. El tercer sábado, otros niños aprendieron a encuadernar esos relatos y esos libros, o sea, con el relato, con los dibujos que habían hecho los otros niños. Mayo lo dedicamos a la música. Van a conocer, pues, como son los instrumentos de una orquesta, van a conocer expresión rítmica, percusión. Pero cada mes vamos a dedicarlo a un tema. Junio es a la danza y así poco a poco. ¿Cuánta gente trabaja en ese tipo? Bueno, en general, ¿en el centro cultural o en ese tipo de actividades? Bueno, una de las cosas que nos ha ocurrido con el tema de la crisis es que hemos tenido que reducir sustancialmente la plantilla. El centro cultural, que es un centro que tiene 3.000 metros cuadrados, es un centro muy grande, trabajan como 10 personas, 11 a tiempo completo y como 4 o 5 a media jornada. ¿Poca gente? Poca gente, sí. Pensé que era más. Sí, no, cuando yo llegué eran más, pero lamentablemente no pudimos continuar por el tema de la crisis. Bueno, esperemos que eso se revierta pronto. Entonces, así pueden volver a tener la pujanza que han tenido en estos 10 años, ¿no? Se nota, se nota. Pero bueno, la gente que trabaja en el centro es mi entusiasta, y entonces suple con su esfuerzo personal, pues, el que no haya otras personas, ¿no? Porque yo debo decir que trabajar en cultura es muy gratificante. Es una de las cosas porque quizás emplees muchas horas, le dediques muchas horas, pero todo lo que haces lo ves. Es decir, yo voy a realizar un ciclo de cine y veo que se está poniendo la película, que la gente acude, que se lo pasa bien, o que va al teatro y llora o ríe. Y además, la gratitud de los artistas, a los capollas. Eso también es un tema absolutamente gratificante. ¿Y se siente también esa gratificación en el vínculo con los gobiernos, por ejemplo? ¿O de repente allí es donde está la parte más dura? No, nosotros tenemos una colaboración muy importante, hemos mantenido durante estos 10 años con el gobierno de aquí, tanto el gobierno central como con la intendencia, las diferentes intendencias también del interior del país. Por ejemplo, este año apoyamos completamente que el Montevideo sea capital iberoamericana de la cultura. Y entonces, en la celebración de nuestro décimo aniversario, por una parte, que celebramos esto, también quisimos que fuera un poco como un símbolo para Montevideo, capital iberoamericana de la cultura. Y la intervención que hicimos en la fachada, que son una especie de QRs disluidos, que intentan transmitir lo que significa el pase de la información en papel a pase de la información digital, a través de esos códigos QR que con tu teléfono te dice quién es la exposición, qué cuadros tiene, cómo son y tal. Y ahí pusimos también el QR de Montevideo, capital iberoamericana de la cultura. Y hemos hecho, obtenido, como decía, al principio de la entrevista, colaboraciones importantes con el gobierno, de subvenciones muy importantes, pues por todos estos proyectos de agricultura, el espacio de arte contemporáneo que se hizo con dinero español, que está en la prisión Miguelete, el sistema de museos se reforzó, lo de la PLA, que se pagó, se invirtieron 4 millones en el auditorio, y muchas otras cosas, ¿no? La otra, la contracara de la crisis por la que atraviesa España es que se termina con esa visión que hay, por lo menos aquí en Uruguay, supongo que será también en otras partes de América Latina, esa relación asistencialista, ¿no? Bueno, que España ponga dinero porque total es un país rico y nosotros somos pobres, así que vamos a pedirle dinero. Bueno, yo creo que España puso dinero porque podía en ese momento poner dinero y porque le importaba contribuir al desarrollo cultural, en este caso, y ahora España no puede poner dinero y sin embargo Uruguay está teniendo una situación económica mejor. Cualquier día le pedimos dinero al gobierno uruguayo para continuar abierto el centro cultural. Y bueno, y vuelve la inmigración de Galicia. Y vuelve la inmigración otra vez para acá, sí. Ojalá, porque ahora está haciendo falta mano de obra. Están empezando a venir ya algunos jóvenes a buscar trabajo aquí en Uruguay. He entrevistado a algunos jóvenes españoles que se han instalado acá, a trabajar en informática o diseño. Claro, ten en cuenta que en España más de la mitad de los jóvenes están sin trabajo. Entonces los más dinámicos, los más que apuestan más, buscan en otros sitios. Alemania, países nórdicos o europeos, pero también América Latina, Brasil, Uruguay, o Argentina, o otros lugares donde piensan que por el desarrollo que tienen con estos países tienen oportunidades de trabajo. Bueno, eso es una chance para revivir los centros vallegos que hay, que son como 12, 13. Pero esta gente ya no viene con ese espíritu. Claro. Carlos, ha sido un gusto conversar contigo. Bueno, felicitaciones por estos 10 años del Centro Cultural de España para toda la gente que trabaja allí. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer estar en tu programa. Y bueno, el centro, quiero decir a todos los que ven este programa, que está abierto, que es un sitio bonito, que es libre acceso, que es gratuito. Que desde el punto de vista arquitectónico nomás es una maravilla. Es una maravilla. La construcción original y el tipo de reciclaje que hicieron. Que tiene también una mediateca con 20.000 ejemplares que se pueden llevar los libros gratuitamente para leer en su casa. En fin, que todos sean muy bienvenidos. Y de nuevo, muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias, gracias, gracias.